Bueno, tenemos un grupo de mujeres aquí y un grupo grande de gente que son del alto. Somos del alto de las 20 provincias. Somos del alto de la paz y también de las 20 provincias, señorita. Y también de los 9 departamentos de Bolivia. Somos gente boliviana. Ahora esta señora constitucional que nos dijo Ay, estas cholas cochinas, estas cholas idiondas. Ella primero, como ha entrado como presidenta a su vida, no ve constitucional para tres meses, debería, debería ella medir sus palabras y como presidenta constitucional, que es decir, para golpista, ella, autonombrada, debería pues trabajar normal. Voy a traducir un segundo. So, this woman is saying that the woman Janine Añez, who took over and calls herself a president, has talked very badly about the indigenous people, calling them dirty, that we're very much against the way that she has been acting. Sí, entonces. Ahora ella sube, ahora a la silla, y en vez de que ella trabaje neutral, paz en toda Bolivia, nos contradice, saca a la policía, a los militares, para que nos mate con bala, para que nos pacifique, nosotros estamos luchando por nuestro litio. Más antes hemos luchado para, también, igual, hacerle escapar a Argoni. Y se ha llevado lingotes de oro y nos roba. Y ahora que a nuestro presidente hasta le han amenazado de asesinar y ha tenido que renunciar. Y así que no es justo que haga esas cosas aquí en Bolivia. Y ahora señora, esta señora, esta señora que entra, ella debe trabajar neutral, queriendo pacificar a Bolivia. Ella debe estar neutral, nos dice a nosotros, nos insulta, nos insulta. Ella se soluciona. Y quiénes son los que quemaron el Huipala. Los policías. Y so, there's police who have been burning our flag. Ellos se han vendido al Camacho. O sea, que a todos han ido a comprar con la plata que ha mandado. Bolivia has paid money to these people. Y the United States, we think, has also been involved in this. Pero ahora dice que era la mayoría who did this coup. But we're the majority. We're the majority. We're out here every night. El pueblo, el pueblo estamos luchando. Pueblo, verdadero pueblo que está luchando por nuestro litio. Y estamos luchando por nuestros recursos naturales. ¿Puede decir? Ahora que yo quiero que esta señora que renuncie. Porque no es dictadora, no es dictadora. Ahora que es renuncio por golpista. Y queremos que nos suelte a nuestros jóvenes, a los detenidos. Queremos que nos suelte a los detenidos. Hay tantos muertos. Ciento setenta detenidos ahí. Queremos que suelte. We want the people who have been detained. Queremos que suelte. Queremos que suelte. Queremos que nos libera a nuestros detenidos. A los indígenas atrapados. A los indígenas que piensan diferente, les he metido a la cárcel. Queremos que les suelte a esos ciento setenta personas. Solo porque piensan diferente. Y queremos que se respete la mayoría. Que es nuestro presidente Evo Morales Ayma. porque su cumplimiento, su deber de mandato es hasta el 22 de enero. Esta mujer ha venido a dar un golpe, es una mujer golpista, no ha esperado en el Congreso que haya mayoría. Ella de repente, como muerta de poder, rapidito se ha posicionado sin que haya coro. No había coro, no había la mayoría, por eso estamos protestando. Además, esta mujer es una golpista, es una asesina, porque ha sacado a los militares, a los policías para matarnos. Ahora tiene esta mujer golpista, tiene 70, 25 muertos, tiene 25 muertos y 170 heridos. Y además, queremos que lo liberen a nuestro detenido. Tenemos muchos detenidos, tanto de todos los departamentos. En Cochabamba, igual han sido rodeados, cercados, no los dejan marchar, no los dejan venir, los han cercado. Ese atropello de los militares ordenados por esta mujer, por esta Añez, por esta golpista, por eso estamos protestando, por eso estamos saliendo. Estamos rodeados, todo el Palacio, todo el Congreso. Nos hemos convocado a nosotros, nadie nos ha pagado, ni hemos venido por nada, solamente hemos venido a luchar para que se denuncie esta mujer golpista, como se llama Janina Añez. Queremos que renuncie inmediatamente, porque ya tiene 25 muertos, eso queremos, señora Prensa. 25 muertos, ella es responsable de todos los 25 muertos y los 170 heridos. Y hay detenidos por pensar diferente, los detienen. Es una golpista, una dictadora, hay perseguidos. Ahora el ministro Murillo ha amenazado con la gente que piense diferente, los va a detener, los va a meter presos. Eso es dictadura, eso es dictadura. Y no es democracia lo que creemos. ¡No es democracia! ¡No es democracia! ¡Es una mujer golpista! Por eso queremos que renuncie a esta mujer golpista, Añez, que había sido una pornográfica, una prostituta había sido. Así es que no queremos esa clase de personas que se les debe llamar plumas. Entonces queremos que renuncie, porque tiene detenidos. ¡Quién renuncie, carajo! 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 So we're going to walk around here and see what else is going on and see that people are out here with their entire families. There are some of them now eating. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Others are settling down. Some of them will stay the night. And they have come down from some of the different provinces. ¡Ahora sí, guerra civil! ¡Oh! ¡Ahora sí, guerra civil! ¿Usted piensa que va a haber una guerra civil? ¡Guerra civil vamos a hacer, porque no tenemos armas nosotros! ¿Pero cómo puede haber guerra civil sin armas? ¡Guerra civil vamos a hacer, pues! Oh. She says we're going to have a civil war here. ¡Guelpe de Estado! Por eso vamos a hacer guerra! If they're going to do a coup, we're going to have a civil war. ¿Qué's it? She said that there'll be a civil war here. Let's see if anybody wants to speak to us. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están ustedes? ¡Todo bien, todo bien! ¿Van a quedar la noche o hasta qué hora se quedan? ¡Todo la noche! ¡Todo la noche se quedan! ¡Hasta que sigo en Yomique! ¿De dónde es? ¡Wow! ¿De los Estados Unidos? ¡De los Estados Unidos! ¡Sí! ¡Pero somos del pueblo! ¡Eso es bien! ¡No del gobierno! ¡Eso es bien! ¡No hace mucho frío de noche! ¡Hace frío! ¡No hay que batallar! So they're going to stay here all night long. I said, isn't it cold? They said, yeah, but... ¡Ese tiene que ser racista! ¡No queremos ver! We don't want this racist who's in power. ¡Es racista ella! ¡Racista! ¡Que se vayan! ¡Colpista! ¡Colpista! ¡Sí! ¡Ha matado mucha gente! ¡Ha matado! ¡Es racista! ¡No queremos que se vayan! We want her to leave and we're going to stay here and we're going to be protesting until she leaves. Buena... Buenas noches. Sí, buenas noches. So these are people who have come down. ¿Van a quedar a la noche? Sí, vamos a llamar a la noche. ¡Sí! ¡Fuertes! ¡Wow! ¡Qué fuertes son ustedes! ¡Así siempre valientes! ¡Así siempre son! ¡Son valientes! ¡Muy valientes! ¡Valientes! 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 ¿Cómo? ¡Cama! 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 ¡Esto es la cama! ¡Cama! 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 Buenas noches! Buenas noches! Buenas noches! ¿Ustedes son de 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 alto o de otro lugar? De provincia los antes. Ah, de provincia. Sí, sí, estamos exigiendo que la supuesta presidenta Interina, Interina Añez, que no se denuncien. Porque en este corto tiempo de su mandato, ya ha habido más de de 27 muertos, ya ha estado, ¿verdad? Sí, exactamente. Y queremos que ella se denuncie. Ya le damos como así Camacho le ha dado a nuestro presidente Evo Morales 48 horas. Nosotros exactamente le damos 48 horas para que esta supuesta presidenta Interina denuncie. So, just like Camacho gave Evo Morales 48 hours to leave, we're giving her 48 hours. We want her dinner. Gracias. ¡Vamos al carajo! ¡Vamos al carajo! ¡Vamos al carajo! ¡Quién se canta! ¡Vamos al carajo! ¿Quién se rinde? ¿Quién se rinde? ¿Quién se rinde? Ellos han arruinado nuestra fuga. Ellos nos desrespecían. ¡Fueba! Tenemos que respetar nuestra huipala. Queremos respetar nuestra fuga que representa a nuestras naciones originales de Bolivia. Y demandamos respeto. Gracias. ¿Quién se cansar? Nadie se cansar. ¿Quién se cansar? Nadie se cansar. Nadie se rinde. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. ¿Quién se rinde? ¡Fueba! ¿Quién se cansar? Nadie se cansar. Nadie se cansar. ¿Quién tiene frío? ¿Quién se rinde? ¡Fueba! ¡Fueba! Renuncia a Añez. We want her to resign. She's a murderer. No more deaths. Respect the people. Que bien. Queremos la denuncia de Polteta Añez. Y si no denuncia, ¿qué van a hacer? Si no denuncia, ¿qué van a hacer? Directo a Chancho Coro. Añez, asesina. 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 Directo a Chancho Coro. ¿Qué quiere decir Chancho Coro? Asesino. A la cárcel. A la cárcel. A la cárcel. Oh, she's an assassin. We want her to go directly to the jail. A la cárcel. Thank you. Queremos la renuncia. We want her to resign. It's a pretty straightforward message they got here. What are they giving out? Can you get one? Can you get one? It's realistic. What a ditin? Añez, asesina. Oh. Añez. 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 Añezina Tibamaya. Añez. 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 Añezina. Añez. Añezina. Añezina. It's okay, I'm going to get a bag of coffee. Añezina henna? Tag! Añezina. Añezina. ¡Lluches! 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 ¡Llucha! ¡Lluches! 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 Viva el estado plurinacional de Bolivia y los pueblos urinarios. Long live the plurinational state of Bolivia and the original peoples. la pollera se respeta carajo respect our traditional dress la pollera es eso oh no, it's the skirt se respeta carajo respect our skirt la pollera se respeta carajo pollera pollera y la ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el sombrero? por eso se llama queremos su cabeza de la niña ¿cómo se llama el sombrero de ustedes? ¿qué nombre tiene? sombrero nada más ¿y cómo se mantiene la cabeza sin que se caiga? no se caiga que dice ah, que queremos la cabeza de la niña su cabeza que queremos dice ah, que queremos la cabeza de la mujer que se declara el presidente ahora, queremos la cabeza they're very expensive Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido El pueblo unido Jamás será vencido Look at this guy He brought cardboard for everyone I saw him bring his back Look, look, watch Watch, look at him Hermanos, ¿qué queremos? Renuncia ¿Cuándo, carajo? ¿Cuándo, carajo? ¿Cuándo, carajo? ¿Cuándo, carajo? ¿Cuándo, carajo? ¿Cuándo, carajo? Let's see this guy Who came to bring cardboard For everyone to sit on ¿Te vino para darle Para sentar? ¿Para que no tenga tanto frío? Sí, para que no tenga tanto frío So he came to bring people The cardboard So they wouldn't be as cold When they're sitting on the ground What a great What a great Oh, you talk to everyone, so I can keep showing up here. No, this is an oil. Very strong, even here with their children. So we're right in one of the main squares of the city. Right up here is the capital square where they won't let people in now. It's surrounded by the military. And so they're as close as they can get here. And they're determined to stay the night. Here people are chewing coca. Hola, ¿cómo están? Esto es bueno para el frío. Ah, coca, bueno para el frío. ¿Puedes coca? Yeah, chewing coca, which is good here. ¿Puedes qué? Oh, gracias. A mi esposo le gusta. They're offering you some coca here. Do you want some? Sure. Vamos a hacer una vigilia para que se vaya a esa señorita, que no es presidente para nosotros porque se está autonombrando. She named herself president. Hasta que se renuncie. And we're going to be here until she resigns. ¡Oh, qué viento! ¿Y de dónde vienen? Nosotros somos de la provincia de los Andes, Departamento de La Paz. Ahorita estamos movilizados. El municipio de Pucarán. Somos 20 provincias. Ya, entonces estamos movilizándonos. Comunidad Santana somos nosotros. Y nosotros vamos estar permaneciendo hasta que renuncien nosotros. So, we came down to La Paz, and we're here until she resigns. Por causa de su grupo, de su tribu, de su sitio donde viene, en Provencia. ¿Y qué hacen? ¿En qué trabajan ustedes? Nosotros vivimos en el campo, nuestra agrícola. Son farmers. Sí, sí, vivimos. ¿Y son cocoleros? No, no, no. No, ¿qué producen? Nosotros hacemos papas cereales. Ah, so they make potatoes. Papas, honras, papalizas. Venado, también. A eso nos dedicamos nosotros. Ajá. ¿Y la vida de ustedes se ha mejorado bajo el mando de Evo Morales? Se ha mejorado harto. Harto, harto ha mejorado que era un harto. So, their life has gotten better. ¿En qué aspectos se ha mejorado? En todo. ¿Tienen un mejor precio para sus productos? Exactamente. ¿Mejor transporte? Hable de estabilidad económica había. Sí. ¿Qué otra cosa ha mejorado en su vida? Todo ha mejorado, todo, así. Hablando en la realidad de economía, de agricultura, de ganadería, de todo. Y las escuelas, los hospitales, todo eso también. Algo ha mejorado, más, más ha mejorado la educación. ¿Educación, health care, para sus hijos ha sido mejor? Exactamente, sí. Antes no había, ahora ya tiene su, nuestros hijos, tiene su Juancito Pinto. ¿Tiene su qué? Juancito Pinto que se sirven cada, cada año. Un punto, digamos, ese se llama, el Estado lo reconoce, digamos, por su año de gestión. Sí, los Bolivianos. Ah, un bono. Antes no había, ahora ya hay. El bono. Sí. So they get something from the state for their children to go to school, to make it easier for them. ¿Y van a quedar la noche? Nosotros vamos a quedar toda la noche. Estamos en Vigilia. Sí. Estamos luchando por nuestro derecho. ¿Y cuándo es la última vez que ustedes han hecho una cosa semejante? Ha sido, no, es 2003, 13 años ya está. Well, 13 years ago, 2003, es when we did this the last time. So it's been a long time since we did this. And we're going to stay here until she is out of office. ¿Y ustedes quieren que se regresa Evo Morales? Puede que se regresa. Depende. El pueblo pide, el sugrano es el pueblo. ¿Quiénes manejan al Estado? El pueblo. Pero eso no es lo más importante para ustedes. Claro, tiene que volver uno. Es que el veto del Senado no está aprobado. Su carta de renuncia, todo eso. So we don't think that he, his resignation hasn't been approved by the Assembly. And the Assembly is, the majority of them are Evo Morales' party. So we don't think his resignation is official and he should be able to come back. Y dice, Añez, si regresa Evo Morales, van a tener un juicio contra él por faude. We don't know the politics of all of this. We don't know that. Gracias, señor. Gracias, señor. Espero que no tenga mucho frío durante la noche. Y más importante, espero que tengan éxito en que se renuncie a... Buenas noches. Buenas noches. Gracias, señor. ¿Y van a pasar la noche aquí? ¿Tenemos que pasar aquí esta noche? Sí. Ahí es su cama. o recuperar nuestra democracia. We want to recover our democracy. Y cuando dice que van a tener nuevas elecciones, ¿qué dicen ustedes? No puede haber nuevas elecciones porque aún no hay presidente en transición constitucional. We can't have new elections because there's not a constitutionally mandated person in power. Porque sabe bien el pueblo boliviano, también los pueblos internacionales, de que la supuesta gobierna actual sea autonombrado. That the government power now has named itself. Bisoteando nuestra constitución política del Estado. Lo que pedimos el pueblo boliviano, la mayoría del pueblo boliviano, es la denuncia inmediata de la presidenta inconstitucional y se establezca la sesión en la Asamblea. And that's why we're saying that this unconstitutional government that's just taken over with this woman who has named herself has to resign and that we want the parliament to be in session. Gracias. Gracias, usted. Hoy, ¿y eso es para los gases? Sí. Ojalá que no haya. De alguna forma nos va a proteger. Porque hemos sufrido, atropellado, masacre, a veces internacional lo sabe, con las dudas, para prevenir. We have suffered so many things, masacres, gas, tear gas, and we want the international community to know and we are ready. Gracias. Suerte. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De dónde son? Potosí? Ahí sí había mucho problema, ¿verdad? ¿Cuál debías mandarle? So you get the picture here. I think I'll sign off for now, but these people are not going anywhere. And this chapter, this very, very sad chapter in Bolivia's history is far from over. Let's just do one more, one last talk to some of these women over here who've been so... What's going on? Let's see what's going on over here. Is that girl? No, it's somebody else talking. Let's go see what they're talking about here. Let's go see what they're talking about here. Yeah. Oh. Oh, this might be some praying here. Oh, this might be some praying here. They're asking for God's help to bring freedom. Gracias, Señor. Gracias, Padre. In the name of Cristo, Jesus. La gloria, la honra, la alabanza. Un nombre se ha salvado, glorificado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Papito. Gracias, Jesús. Maravilloso Dios. Gracias, Rey de Dios. We're thanking God. Buenas noches. Señora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Okay. ¿You opiate in the masses work? No, I think we did it. Okay. We'll come back in the morning and let you know more of what's going on here. A very sad time for Bolivia. And let's hope instead of this moving towards a real terrible conflict with even more deaths, that there can be some kind of international intervention and bring back democracy to Bolivia. Thank you. Bye.